Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez En el anterior capítulo pasamos por la era prehistórica, el cual fuimos perseguidos por un Triceratops Pero la parte más difícil fue completar el contra del reloj y obtener la reliquia de Zafiro Y en caso tal de que la próxima vez en que no pueda alcanzar a hacer un control de bloc o obtener unos diamantes Tengo unas gemas, puedo hacerlo después de completar el juego, quizás lo haya subir, quizás no Y vamos con el nivel 5 que es Macking Ways Y no es Crash el que va a participar, sino Coco Y esto si es una moto acuática, no como la tabla de surf del Crash Bandicoot Cortes, ataca de nuevo, vuelve despacito y ahora si, a saltar y listo Lo que más me interesa son las cajas Espero completarlas hoy para obtener un diamante y listo Digo, una gema Siempre confundo gemas con diamantes No sé por qué Las confundo Uy, no, 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 no Por aquí Vámonos primero a tomar carrerilla y apuntemos Casi me como la bomba y tengo que evitar unas piedras por aquí Y listo Evitamos las piedras, pero no comemos la cosa esa Uy, no son piedras, son bombas Uy, bueno O era eso o las... o comerme las bombas Y vámonos Al fin cogí la caja Que faltaba Y me liberé Y vámonos Evitar estrellarme con ciertos piratas Y vámonos Y... Uy Me atraves... Me atravesaron Atravesé Y listo Y vámonos Subiendo Y... Uy, evitamos las bombas Despacito Despacito Y vámonos Y nos vamos a ver así Uy, casi Me faltó un poquito Va a coger la... Otra caja, pero... Y... Uy, casi me como la bomba Por una caja, pero... Nah Vámonos Sigamos 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 Apunte Veamos que pase la bomba Y... Fuego Y... Listo Es difícil coger la... Caja Pero... Es satisfactorio cogerla con éxito Y a la primera Para mayor de los casos Y... Vámonos Uy Faltó un... Un poquito Para coger la otra caja La que está muy lejos Y... Vámonos Apuntemos Y... Fuego Vámonos A correr Y... Tenemos Otra caja Uy Otra vez fallé Y de nuevo De nuevo fallo Y... Vámonos Tomando carrerilla Apuntando Y... Listo En 3, 2, 1 Comencemos A... A... Coger cajas Uy Bueno Nos faltó Un poquito Pero No pasa nada Podemos intentarlo Las veces que Sean necesarias Vamos a ir despacito Para no comernos La bomba Delante Y... Vámonos A ver si comemos Las 3 Y el cual Fue un éxito No éxito 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 Y... Listo Tenemos El diamante Y... Completamos Cristal Y diamante Digo Y gema Que diga Y... Como va a haber Una batalla Contra el jefe No puedo hacerla El control De momento Y nos enfrentaremos A Team Tiger En el coliseo romano Si logro ganar La batalla En menos de 10 minutos O... Más bien En menos de 15 O en 20 Intentaré hacer El contrarreloj Si no Ya lo dejaré Para otro momento Crash Coco Robar cristales Bonitos Tiny Recuperar En arena De gladiadores Eh... Si Nos enfrentaremos A Tiny Tiger A Tiny Tiger Eh... A Tiny Tiger En... La arena De gladiadores ¿Quién es el gladiador Ahí? Bueno Los dos somos gladiadores Tanto Tiny Tanto Tiny Tiger Como yo Y... Vámonos Y... Ensartar el incidente Y le damos Una golpiza Ahí viene La parte más difícil Esquivar leones Evitar que me coman Y... Bueno También se puede saltar encima La parte más difícil De esta batalla Son los leones El salto de Tiny Bueno Podemos esquivarlo fácilmente Pero los leones Son muy impredecibles ¡Bum! ¡Uy! Me quitaron Arakwaku Pero No pasa Nada ¡Uy! Si Estos leones Dejan Ponen nervioso A cualquier Jugador Que se enfrente A Tiny Tiger En Crash Bandicoot Warp Que diga ¡Claro que sí! Y... Tenemos un poder La super plancha Para una super plancha Más potente Pulsa X Para saltar Y luego pulsa Círculo En el punto más alto Y... Mira como baila Y... ¡Listo! Derrotamos A Tiny Tiger Bien hecho Al derrotar a Tiny Habéis abierto la puerta A la siguiente zona De viajes En el tiempo Volved al centro De esta máquina El del tiempo Y guardad Vuestros avances Si queréis Desde ahí Veréis ahora Que la puerta De la segunda zona De viajes En el tiempo Está abierta Vale pero todavía no Y como complete En menos de 15 minutos Más bien En menos de 10 La batalla Contra Tiny Tiger Entonces voy a hacer El contrarreloj En Making Waves Tengo que superar El 1 1 minuto Con 8 segundos ¿Por qué tienes Que estar Incordiando siempre? Oh Oh ¿Qué? ¿Por dónde iba? Oh Tiny era un buen chico Odiaba a todo y a todos Pero al fin y al cabo Tenía un buen corazón Por favor Pórtate mejor Con mis esbirros La próxima vez ¿Se da descarado? Probando botones Y ahora sí Vamos a saco Y esta vez no voy a coger cajas Y nada por decirlo Simplemente complexo Bueno Si encuentro unas cajas De tiempo Mejor Esas son Las más importantes Bueno Esta Me paso de ella Y listo Cogemos otra caja Y Bueno Pasamos para acá Que disfrutamos Bueno Cogemos el acuacu Para después perderlo Que bien Vamos Estas bombas Son más peligrosas Son peligrosas Las cosas como son Son peligrosas Acuacu Ven a mí Y listo Vámonos Ánimo Vamos Subiendo Vámonos 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 Me estrellé Y me estrellé Pero Valdrá la pena Espero Poder completar El tiempo requerido No No Me falta Voy a intentarlo Otra vez Reiniciar No sé Cómo hacerlo Más rápido Y listo Bueno Tal vez Cogiendo Todas las cajas Más de tiempo Quién sabe ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Listo? Vamos A saco Si ven que no hablo Es que estoy concentrado Me encanta ese sonido Más Ruro Es el sonido Eso friendship Para mí Soy dos No pasa nada Fallo 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 Me llevo al fin si eso es y vámonos el primer intento no se puede obtener la reliquia pero en el segundo si lo hice y y listo y ya está 58 segundos es casi imposible vamos a ver de qué se trata esto por curiosidad niveles secretos kai si se lo intentaré tal vez lo intente después de completar el juego un momento tal vez vaya a intentarlo de nuevo y listo vamos a intentarlo ya que estamos intentaremos kai's clase crazy por qué no primero las cajas y después él los cristales por qué porque las cajas requiere por qué porque si yo el contrarreloj necesitaré completar menos tiempo posible y aquí disfruta un pa listo vámonos por acá pensaba guardar la partida y dejarlo por ahí pero como vi esta parte dije por qué no intentarlo por qué no por qué no intentarlo por qué no por qué no lo intento y luego de ver esta plataforma me dio curiosidad y al ver estos niveles tanto de diamantes como de no de gemas como de de control en lo que me dije por qué no lo intento y lo que más me interesa son los diamantes y listo wow vida extra también es bueno porque me da vida extra y vamos y llamo todo casi casi me pilla la bomba y por poco bueno por desgracia no tengo agua así que tengo que poner cuidado en donde aterrizar y por poco eso estuvo cerca nos acercamos no hay nada interesante bueno esta caja es interesante pero las rampas a no ser que tengan cajas como esta es decir la cojo simplemente por coger las cajas y listo y listo cogemos otra caja 27 de 100 una nitro que no necesito activarlo espero encontrar un activador de nitro voy a explorarlo aquí por si acaso en el cual no hay nada que tengo la sensatez de no coger la nitro bueno bueno vamos a mirar la caja un checkpoint por si las moscas coger el checkpoint por si las moscas se que me tendré que devolver si caigo pero prefiero eso a esto perder vidas pero bueno no pasa nada tengo que coger la caja eso es lo que más me es mi motivación coger cajas y completar diamantes vámonos y y pillé la bomba genial logro coger el diamante digo la caja pero al intentar coger otra pilló una bomba vámonos al fin ahora voy a echar a perder listo llevo 35 de 100 me falta mucho y listo estamos en medio de las bombas lo cual me pone nervioso a ver si logro coger las cajas que diga la bomba sería una tontería cogerla aquí hay nitro a recoger la caja pero no la nitro bueno no cogí ni la caja ni la nitro bueno bueno porque no cogí la nitro y malo porque no cogí la caja y hablar y caí genial mejor intenta hacer el contrarreloj y ya está o mejor lo voy dejando por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta caja o si es la primera vez que suben mis videos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a garbis 7 na a 2 seré el lucio x historias de terror con loco willy miguel ángel gamer clásico y no grueso de majo catástrofe y matsuyun gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego